aventurilla que nos quedamos la semana pasada lloraba aventuras en la tierra de O pero no estamos en la tierra de O exactamente ahora mismo estamos en un sueño del rey hielo y os quedasteis en un bosque hace mucho calor es verdad es verdad que no teníamos agua señor Pepetas y Percival habían cambiado de género al pasar a un mundo digamos paralelo en el que todo digamos que es algo opuesto o algo inverso a lo que sería en el mundo de O y señor Pepetas será señora Pepita señora Pepita señora Pepita sí sí falta Mark que en este mundo de María está muerto o sea no pero por el calor podemos simplemente decir que ha hecho y se ha evaporado no ha muerto per se directamente no lo veis ahora mismo de repente ha desaparecido de vuestro lado y parece como que se ha transformado en parte del poco vapor que hay en el ambiente se ha difuminado por el mundo que ha pasado oh dios mío oh dios mío oh dios mío no ha muerto oh por Glob Mark estás ahí María estás ahí puedes oírnos una voz una voz en el vapor no hay respuesta no hay respuesta ¿cómo se llamaba Percival ahora? yo Percival no ah sí es verdad el nombre no era oh Percival hace mucho calor tenemos que seguir si no esto va a ser la perdición hemos perdido a Mark tenemos que seguir tú y yo solas pero ¿cómo seguiremos? con mucho cuidado tenemos que que esforzarnos lo máximo posible si no te si no te molesta si no te molesta puedes coger los trocitos de de helado líquido que se resbalan por mi espalda muchas gracias eso mismo te voy a decir yo ahora si te lo permito va muchas gracias pues nada le pego un lametón ay pero no muy fuerte que si no me voy a quedar vacía vale 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 de acuerdo pues entonces estáis ahí en el en el bosque donde algunos de los duendes que aparecieron os robaron el agua bueno más bien vosotros se la disteis para no causar más problemas y y os habían dicho que teníais que ir hacia el reino de hielo en este sueño dentro de este sueño tenéis que ir al reino de hielo para encontrar al rey hielo y que acabara con lo que estuviera haciendo para para volver a controlar su reino en el mundo de ho y acabar con la glaciación que se había apoderado del país de chuchelandia pues entonces vale ahora mismo estaba en el bosque dijiste que no lo veíamos no se ve no se ve el reino de hielo. No, el reino no lo veis a simple vista, desde donde debéis verlo. Básicamente no hay hielo, no veis nada de hielo en esta dimensión. Así que, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a dirigiros hacia allá? Sí, bien como podamos, caminamos poco a poco hacia allá. Vale, pues, espera un momento que yo tengo esto por aquí. ¿Dónde os había dejado esto? Vale, pues sí, os dirigís al reino de hielo, atravesando planicies, el calor es bastante intenso. De hecho, os puse como estado a Percival cansado o bien. Sí, pero es verdad, creo que gasté un punto de héroe para no... Sí, es verdad, sí. Gastaste el punto de héroe exactamente para quitarte ese efecto. Mientras tanto, Pepita, estás... Sí, yo estoy muy derretida. Sí, estás demasiado derretida. O sea que pronto, si no encontráis agua, vamos, se os quitará ese estado si encontráis agua, ¿vale? Vale. Muy bien, pues seguís avanzando hacia el reino de hielo. Digamos que pasan unas cuantas horas, llegáis hasta allí y veis que donde deberían estar esos pinchos de hielo y tal, solamente está la montaña. Una montaña hueca, donde serviría como escondite o como base al reino, al rey de hielo y podéis subir fácilmente hacia ella. ¿Dónde subimos? En el terreno no hay ningún tipo de hielo, nada, solo es terreno árido. No hay niña niña niña. Nada, nada, se ha derretido todo. Vale, pues para adentro. Vale, pues avanzáis hacia la montaña, subís y... Digamos que todo está... No hay hielo, pero sí que se ven partes con barro, lodo, todo esto, está como todo medio seco. Se supone que es como el interior de la... O sea, es como la montaña del rey hielo, pero de roca. O sea, dentro, hemos entrado por la boca esa y está la caverna. Sí, exactamente. Vale, vale. Vale. ¿El barro? ¿Hay mucho barro? En plan... Está seco. Es como barro, pero sé. Vale, vale, vale. Leche, vale. Me acerco y lo compruebo y me pongo triste. Al ver que el barro no es usable. Sí, lo... Como ves que está duro, incluso puede escarbar un poco hacia abajo, pero no... Veis que no tiene nada de agua. No hay nada adicto. Así que... Nos adentramos, ¿no? Sí, seguimos buscando. Vale, pues seguís avanzando y cuando entráis a la... Digamos, la parida, que sería del reino, el rey de hielo, veis que está vacío. No hay nadie. Plot twist. Deberíais encontrar allí al rey, pero no lo veis. Pues... Hacedme una tira... Sí. Dime, dime. De espabilado para ver si hay algo. Sí, pisparse. Iba a deciros que tiréis pisparse para ver si encontráis... Era de seis. Puedo usar la linterna aquí. Sí, son dados de seis. ¿Cómo dice? La linterna. Es que puedo usar la linterna. Claro, claro, exactamente. Puedes usarla que tendrías un dado más. Vale, guay. De normal eran dos o tres. Si no tienes nada, si no tienes nada. Dos. Son dos. Sí. Vale. Pues igual. Vale, perfecto. Sí, está bien. Os dais cuenta de que, bueno, dentro de la caverna, dentro de esta montaña, hay varios objetos. Algunos trozos de cosas asoman por ahí. Y parece ser que encontráis... Bueno, son diferentes objetos del rey. Un organillo, una punta de una baqueta, la esquina de una manta de leopardo, que no sabéis por qué. Una lámpara. Ahí todo así, todo está un poco revuelto. Pero hay como pocas cosas, pocos objetos. No hay mucho de valor. No hay nada, así que os llame especialmente la atención. ¿Tú qué crees, Percival? ¿Alguien ha removido esto? Creo que deberíamos buscar por los alrededores. Me parece buena idea. Por favor, si encuentras algo de agua o algo fresquito, házmelo saber. Por supuesto. Si queréis podéis ir buscando por toda la estancia, por toda la caverna. Con gritos agudos y poco fuertes, grito. ¡Rehielo! ¡Rehielo! No hay respuesta. Se ha intentado. Y ahí no está más húmedo ni nada. No, no hay nada. Ni siquiera, ni siquiera humedad de caverna. Jope. Vale, vale, vale. Podemos ir más para adentro. Sí. Sí, seguimos buscando, nos adentramos en la montaña. Yo detrás de Percival. Vale. Va para adelante. Vale, pues, seguí avanzando un poco. Veis como la caverna va, digamos, bajando. Toda esa estancia va hundiéndose un poco hacia adentro. Pero no hay nada más que os llame la atención. Si queréis, volvéis a tirar. Disparse, a ver. Toma. Vale. 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 La señora Pepita... Vislumbra, sí, entre la oscuridad, un poco alumbrado por la linterna de Percival. Algo que sí que le ha llamado un poco más la atención. Porque has encontrado lo que es, lo que sería como una especie de mapa. ¿Ves ahí un trozo de papel? Percival, alumbra ahí, por favor. Me ha parecido ver algo. ¿Dónde, dónde? Le señalo. Si te fijas en él... Vale, pues apunta ahí. Vale. Si te fijas en él, observas que es el mapa de la Tierra. Pone mapa de A. Sabemos lo que es, ¿no? Creo que es como un globo terráqueo o un mapa. No, un mapa en papel, supongo. Sí, en papel. Vale. Ah, vosotros... Os suena, pero... No, no, no... O sea... Digamos que como personas que estáis en este mundo, en esta dimensión, sí podíais pensar que es un mapa de esta tierra, ¿no? Pero como personajes del mundo de O, os suena, es raro. Vale. Teniendo en cuenta que yo les había dado el mapa de O, y que tenía uno en mi casa y tal, busco entre las... Busco intentar... Encuentro... Busco diferencias, discrepancias entre ese mapa y el que recuerde yo de O. Vale, no. A ver si hay algo... No te hace falta porque enseguida ves que hay una marca de rotulador rojo que rodea una zona en concreto del mapa. Y se trata de una zona costera en el mar llamado De Algo. Mar de Algo. Mar de Algo. Sí. Que está justo a lo este del Reino de Hielo y al norte de las cuevas. ¿Y está cerca? Sí, a ver, no tardaría demasiado en llegar. Pero ir bajo este sol, aún así, es un verdadero problema. Sí, para ti, sí. Sobre todo para ti. ¿Puedo ponerme el mapa en la cabeza? Si sirviera, como Cucuruch, como me pueden volver en el mapa. Para intentar quitar el sol. Sí, bueno, te puede servir de algo. Vale. ¿Puedes intentar apañarte algo ahí, un invento rápido? Siempre pensad en qué habilidades tenéis, qué podéis hacer. Sí, en apañado, en inventar rápido. Sí. Vale. Pues a ver qué sale. Tres éxitos. Tienes más, eh. Tienes cinco. Ah, leches, es verdad. Bueno, me quedo con esos tres. Nada, tira. Tira seis, tira seis, tira seis. Bueno, puede... Me cago en la leche. Bueno, sí, cuatro éxitos. Son muchos éxitos, son muchos éxitos. Así que, vale. ¿Puedes apañar algo ahí entre los, digamos, los objetos? Sí. Sí. Con un trozo de la tela y tal, y el mapa, lo cojo de manera que se pueda leer y lo endurezco un poco con el barro. Vale, perfecto. Pues lo llevas como una especie de sombrilla o, no sé, una cubierta por encima, que eso te va a servir para no derretirte más. Bueno, no a una velocidad demasiado acelerada. Muy bien. Y, bueno, si buscáis hacia el norte, si empezáis a caminar hacia allá, veis que hay como un patrón de huellas, pequeñitas, como si fuera de un pequeño ser que van caminando hacia la dirección que indica el mapa. Ajá. Vale. Vale, ya está. Se me ha caído. ¿Qué ha pasado? Que se me ha caído el internet un momento. Ah, ya has ido. Vale, ¿qué es lo último que has escuchado? Que... No sé, yo te iba a decir que quería tirar en plan que si podía hacer magia o algo para llegar rápido. ¿Pero qué es lo último que has oído tú? No sé, es que ya no me acuerdo. Jope. ¿Has oído cómo me hacía la sombrilla? Sí, eso sí. En plan, creo que justo te lo habías acabado. He terminado la sombrilla y le ha dicho que vamos a hacer ahí con unas huellas. Eso no lo he escuchado ya. Sí, veis que hay unas huellas que se dirigen hacia la dirección que indica el mapa. De todas formas, Persibas, lo de teletransportarte puede ser peligroso teniendo en cuenta mi estado. También. Lo mismo me dejo medio helado detrás. Puedes improvisar algún tipo de hechizo, pero ya te dije, el teletransporte es de lo más difícil. Vale. Y bueno, te lo puedes desgastar ahí, pero me quedaría muy cansado. ¿Puede pasar algo? Bueno, puedo... En plan... He pensado en hacerle pequeño y meterlo en mi bolsillo. ¿A mí? Sí. Uf. Me va a pegar más fuerte el sol, ¿eh? Sí, voy a mirar eso, porque... A ver. No, 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 búscalo, búscalo. Puede estar bien. Me envuelvo en el mapa y todavía, pero se puede liar, ¿eh? O sea, básicamente me has convertido en un helado, o sea, en un helado pequeñito. Madre de Dios, yo no salgo de aquí vivo, ¿eh? Bueno, o en un helado grande y así tienes más masa. No, eso. La termodinámica no está contigo en ninguno de los casos. De hecho, en realidad, tendrías que hacerme más grande, porque así el intercambio de calor es más pequeño. Bueno, o también... Pero, o sea, si me hace más pequeño... Puedo invocar algo para que nos lleve rápido. En plan, yo sé, un caballo o algo así. En plan, de otra dimensión. Un caballo. Es que no sería exactamente así. O sea, tu magia es dimensional, ¿no? Sí. Claro, podrías intentar... No sé, de alguna manera... Que aparezca un objeto... Primero tienes que saber dónde está ese objeto. O ese ser. Algo que... Bueno, la dimensión de cristal, que así está fresquito. Vale, ¿y cómo piensas hacer eso? Pues, no sé. Voy a la dimensión, digo 20. Ha dicho que no está muy lejos. La estás liando muy parda para... Bueno, da igual. Para llegar hasta una corta, a una costa. Vamos andando. Que sí. Yo me tapo con mi mapa. Vale. Agradezco tus intentos mágicos, Percival. Pero no quiero ni hacerme muy pequeñito, ni que un caballo me coma. No pasa nada. Así que tengamos... Tengamos cuidado. Vale, pues entonces, vais andando hasta allí. De acuerdo. Vale. Vamos a intentar cambiar esto un poco. A ver si... Música, musicote. Adiós. Música, te vienes. Vale, pues entonces andáis hacia el noroeste. Había dicho, sí. Que os lleva hasta la costa del mar de algo. ¿Vale? Vale. Ajá. Vale. Pues cuando... Conforme vais avanzando... Veréis que como se empieza a escuchar un poco de ruido, de gente que están por allí. Al parecer mucha gente se ha ido concentrando en esa zona, ya que claro, está cerca del mar. Y con el noroeste que hace, pues... Todo el mundo prefiere irse a la costa. Vais viendo... Conforme vais avanzando, veis más gente y más gente. Ahora sí que podéis encontrar agua por aquí, por esta zona. Hombre, si vamos a una costa y no encontramos agua... Está bastante mal el asunto. Agua que podáis... Consumir, creo. A mí me basta con remojarme en el agua. ¿Puedo ir corriendo hacia el agua? Sí, sí, sí. Pues me meto... O sea, no me meto, porque si me meto me voy a derretir también. Pero me cojo agua y me la tiro por encima y estoy más tranquilita. Ah. Pescada, sí. Vale, pues yo tiro pisparse para ver si hay agua alrededor. A ver, ¿agua ves? Potable, potable. Se refiere potable. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Puedes tirar. Pisparse para ver si hay agua. Pifia, ¿no ves el mar? Estás mirando hacia el interés. Vale, pues tira... Tira tu pase. En este caso se han tres dados. ¿Percival? ¿Lo hemos perdido otra vez? ¡Oh, no! ¡Percival! ¡Oh, no! ¿Percival? No, así que te oímos. ¿No nos oyes ahora? Sí, no nos oímos. Sí, no nos oímos. Ah, pues ya está. ¿Tiras? Buena. Vaya. No ves el mar. No ves el mar. Se lo veo el mar. A ver, el mar... El mar sí lo ves, pero como... No encuentras nada que sea para... Para ti potable. Aunque sí que te puedes refrescar en la costa, eso sí. Sí, pues eso sí que lo hago. Me hago un chapuzón ahí. Vale. Pues veis... Mientras estáis refrescándoos, veis que a vuestro alrededor hay... Hay mucha gente. Humanoides. Chuches. Animales que se han parado de cansar. Bajo la sombra de palmeras. Incluso veis que hay chiringuitos a lo largo de la costa. Y si acercáis al chiringuito, a lo mejor, pues no sé, podríais... Venga, vamos hasta el chiringuito. Ay, Betu, yo creo que me voy a quedar un rato más con él este agua. Vale, güey. Vale, mientras... Tepita se queda con el agua del mar. Percival se acerca a uno de los chiringuitos. Y allí te atienden camareros vestidos con camisa de hawaiana. Enchanclas. Y están sirviendo refrescos y zumos de fruta a la gente. Vale, pues le pido un refresco. Oh, ¿cómo no? Tenga caballero. Caballera. Señorita. Señora, señora. O señorita. No está muy claro. Muchas gracias. Entonces, le da un zumo. Veis que la gente está como de fiesta, de veraneo, en plan ahí, pasándoselo bien. Y bueno, con el zumo, la verdad es que parece que todo empieza a cambiar un poco. Tú ya no estabas cansado, pero por lo menos te sientes refrescado, reconfortado. Y ves que el ambiente es de fiesta y tal, entonces notas que por una vez en este viaje la cosa empieza a mejorar. Sí. Vale, pues le llevo un zumo también a señora Pepitas. Vale. Salgo del agua agitando mis galletas al viento. Oh, me has traído un zumo muy amable. Muchas gracias. Toma, aquí tiene. Y para adentro. Me lo tomo enterito, sin respirar. No, no, gracias. No quiero tampoco que gastes todas tus chuches. Estoy bien. Supongo que las habrás pagado. No, no, eran gratis. ¿Eran gratis? Tráeme 12. Voy para allá. Parece que aquí todo el mundo se puede divertir y tal, sin problema, porque es como si solo fuera. Es un sueño, ahora que lo he para pensar. No me había dado cuenta de que sí, vale, tiene sentido. Pues me tomo más zumos. Vale. Bueno, directamente nos quedamos con el chiringuito. No, vamos pidiendo, vamos pidiendo. Ahí en el chiringuito hay gente sentada en hamacas, debajo de esas hambrillas, o sea, todo parece que el mundo es solamente esto. Todo el mundo está muy feliz. Como si nada más allá de la playa importara. Y tú, señora Pepitas, te puedes quitar el estado ya de cansado. Bien. Así que ya no te va a afectar a tus tiradas. Así que bien. Vale, pues entonces, a partir de ahora ya estáis mejor, estáis más tranquilos y podéis hacer lo que habéis venido a hacer. O lo que queráis hacer. Vale, buscamos al rey lleno, ¿no? No hay nada más, o sea, está el chiringuito, él ha mirado y no hay más agua y luego está el agua. Le pedimos más zumos para llevar, por si acaso. Eso. Vale. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer, Perciban? ¿Podríamos preguntar a la gente que hay por aquí? También. Yo recorrería la costa. ¿Pero hacia arriba o hacia abajo? Uno para un lado y otro para el otro. ¿De verdad quieres que nos separemos? Yo sola no puedo hacer muchas cosas. Bueno, pues vamos para arriba. ¿Pero y si está hacia abajo el rey hielo? Pues vamos para abajo. ¿Pero y si está hacia arriba el rey hielo? Pues vamos para arriba. ¡Pero eso es un problema! ¡Oh, Dios mío! Estoy muy saturada. ¿Está bien, va? Entonces, ¿qué haces? Bueno, si quieres quedarse aquí, yo la voy a buscar. No, no me dejes sola. Yo diría de preguntar un poco y luego vamos para arriba, ¿vale? Vale, pues pregunto. ¡Bien! Vale. Entonces, empecé a preguntar por ahí a la gente. Veis un grupo de humanoides, bañistas, chuches que están jugando en la arena, diversas criaturas chapoteando y pasándoselo bien. ¿No hay ninguna criatura de hielo ni nada del palo? No, no veis nada así. Pues yo diría los bañistas. Bueno, asunto y tal. Yo diría los bañistas, los humanoides. Pues los que están jugando en la arena, digo yo que estarán a lo suyo. En todo caso, a los humanoides, podría ser. Vale. Hola, Ana. ¿Os acercáis? Sí, sí. ¡Hola! Hola, buenos días. Sí. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. ¿Queréis uniros a... Ay, nos gustaría mucho, pero... Tenemos mucha prisa. Oh. Siempre hay tiempo para un buen bañito. Bueno, yo es que me acabo de bañar, pero en serio, tenemos mucha prisa. Tenemos que buscar a una persona. ¿Y a quién? Se llama Rey Hielo. Es un señor... Es un señor con una corona en la cabeza y una barba muy grande. ¿Una corona dorada? Sí, eso parece. No sé, no recuerdo haber visto nada así. Oh, vaya. Pues si lo veis, ¿nos avisaréis? Sí, sí, claro. Pero, ¿quién iba a querer una corona aquí? O una túnica, con el calor que hace. Se llama Outfit. No sé. Está de moda. Y con la barba esa se llenaría de arena, ¿no? Qué raro. ¿Qué personaje más raro tiene que ser ese? Bueno, yo soy un helado. A mí que me cuentas. Cosas más... Cosas más raras se han visto en el reino de... Digo, D, 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 G, D, A. Sí, sí. Bueno, hay cosas raras, pero no sé. No he visto a nadie así. Está bien. Muchas gracias. Pasadlo bien. Adiós. Vale. Vamos para arriba. Pero se quedan ahí. Vamos a caminar por la costa porque... No creo que nadie más sepa nada. No tiene pinta. Vale, seguís caminando. Encontráis a más gente así. Y otros tantos... Bueno, podéis hacer alguna tirada mientras vais preguntando por ahí por la gente. Yo tengo labia. Sí. Podéis utilizar labia. Mientras pregunto. Pero... Es que en ningún momento, claro, es que en ningún momento no parece que esos tíos guardaban información. Simplemente era que no lo sabían. Entonces, por mucho que tire de tal, no merece la pena. Vale, pero si seguís buscando entre la gente... O si no, simplemente avanzáis. Pero hay alguien así más raro. Es que... No hemos... Es que te había preguntado. No hay nadie que llame la atención sobre otras personas, ¿no? No, no. No llama la atención nadie así. De momento no habéis descubierto a nadie así fuera de... De ese ámbito. Entonces yo diría de ahí... Pero en plan preguntas... Poquito. No parándonos a hablar, sino preguntas. Perdón, ¿has visto el relleno no sé qué? ¿Ha visto un anciano con barba y tal? Vale. Pero en plan de paseo. Si hacéis... Si hacéis ese tipo de... De preguntas y tal, podéis hacer una tirada de contactar. ¿Qué eso era? Sí, puedes usar, por ejemplo, la de Majo. Labia, por ejemplo. Vale. Éxito, Chachi. Los dos igual. Bueno, podríais intentar explotar ese dado. Y tirar un dado más. Vale. A ver. Se juntarían ese otro éxito. Ese otro éxito, ¿vale? Y... Vale. Pues... Percival... A Percival le responde una de las chuches diciendo... Ese... Ese ser que dices... No sé. Me parece que podría ser alguien... Alguien cercano a la Reina de Hielo. ¿Reina de Hielo? Sí, sí. La Reina de Hielo. De aquí, de... Del País de A. ¿Quién es esa Reina de Hielo? La Reina de Hielo. ¿Del Reino de Hielo? Es la Reina... Del Reino de Hielo. Sí. Pues voy a la señora Pepitas y le digo... No, sí. Estoy a tu lado. Después le digo... Creo que no estamos buscando al Rey Hielo. ¿Y... ¿Sabes qué ha pasado con el Reino de Hielo? Porque ahora está... Completamente seco. No, eso no... No lo sé, no lo sé. Yo... Estoy aquí... De... De... De fiesta. Tampoco me importa mucho lo que haya pasado con el Reino de Hielo. ¿Y sabes dónde está? Creo recordar que estaban haciendo una fiesta. Estaban dando una fiesta. Sí, en el chiringuito de allí. Allí, un poco más adentro de la playa. Es en el que habíamos ido nosotros. No, no, no. Ah, vale. Dice ahí uno que es más grande que el resto. Vaya, pues qué coincidencia. Pues vayamos. Pero... A lo mejor nos puede dar algo en función. Pero una cosa. Creo que... Creo que no puede entrar cualquiera, ¿eh? ¿No? No, 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 no. Vamos, a mí no me dejaron pasar. ¿Y qué haría falta? ¿Y qué hace falta para entrar? Pues... Dícese que hay personas que pueden... Pueden entrar por ser VIP. ¿Y cómo podemos ser VIP? Bueno, si os interesa, podéis... Buscar en... En la comunidad playera. Donde se organizan eventos para... Para fiestas. Creo que allí vos pueden ayudar. ¿Y dónde está eso? Pues... Unos cuantos metros más al norte. Tiene que estar hasta los cojones el bicho señal. Vale, pues... Vamos para allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Toma un zumito. Oh, qué bien. Gracias. Gracias, amigo. Amiga. 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 Vale, pues vamos. Rápidos y veloces. Exacto. Vale. Pues... Más adelante, veis un grupo de... De gente que parece que está organizando una especie de festival. Están llevando, digamos, instrumentos, una serie de aparatos, cables ahí para montar un escenario. Y si investigáis un poco por allí, al parecer va a haber un festival de los lugareños y de gente que ha venido de fuera también para ganar el pase VIP al Gran Chiringuito, donde se da la fiesta. Ajá. Ajá. Vale. En el festival. En el festival. ¿Y dónde puede inscribirme? ¿Tienes algún grupo o tú para poder cantar? Sí, yo, yo, yo. Sí, por supuesto. Pues inscríbete en la taquilla, ahí está aquí enfrente. Vale, pues vamos. ¿Y cuándo empieza el concurso? Esta misma noche. Vale. Vale, pues vamos. Cuando nos apartamos un poco. Percival, Percival. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Yo he mentido, no sé tocar ningún instrumento y nunca he cantado muy bien. Yo tampoco. Entonces no ganaremos. Tenemos que pensar algún plan antes de entrar. Esto no es un sonen, no vamos a sacar el poder de la amistad. Bueno, pues no sé. Podemos agruparnos a algún grupo que haya por ahí. Pero no sé cómo. ¿Crees que algún otro grupo nos aceptaría? No creo. Yo tampoco. A ver, sí, sí. Soy como súper mono y súper amistoso. Lo mismo lo conseguimos. Y con cerebrito, no. Y con Napa. Podría intentar inventar un instrumento muy raro. Que sea fácil de usar. En plan, yo qué sé. Una cosa extravagante que la gente lo vea y digo. Oh, Dios mío. Y solo con eso ya nos da el pase de vid. Venga, yo lo veo bien. Pero, vale. Pues, vale. Nos dirigimos a la zona donde están los grupos que ya se han inscrito. Y miramos a ver si hay alguno de chuches. Vale. Pues, os fijáis que están preparándose para el festival. Un par de grupos. A ver si los veo por aquí. ¿Dónde están? Vale. Hay un grupo que son de cuatro osos fiesteros. Vale. Y una especie de boy band de cinco jóvenes duendes. Que están ahí ensayando cada uno con su estilo. Y también hay un chuche enorme. Como un enorme bollo de canela. Con un gran mostacho rizado. Y está tratando de ajustar su voz ahí de varito, ¿no? ¿Vale? Ese, 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 ese. Tenéis un poco ahí de todo. Ese, evidentemente. Ese es el señor Madalena. Vamos para allá. Bueno, no. Es la señora Madalena. No, no. Si tiene mostacho no es. No, claro. Si tenemos... No, no es. Vale, vale, vale. Boyo de canela, vale. Me ha quedado claro. Es un bollo. Sí, vamos con el bollo. Vamos con el bollo. Vamos con el bollo. Vale, pues acercáis a él. Hola. ¿Qué quiere decir? Hola. Soy la señora Pepita Chocodía. Y esta es mi amiga Percival. Vera, ¿usted va a participar en el concurso? Perdona, estaba ensayando. Oh, disculpe, disculpe. Por favor, si nos presta solo unos segundos de atención. Usted va a participar en el festival, ¿verdad? Ay, me chugas. No me desconcentréis. Pero... ¿Qué queréis? Pero usted canta solo... Lo decía porque nosotros somos los mejores músicos de todo, ah. Pero dónde vas. Pero usted canta... Sí, sígueme el rollo. Yo actúo por mi cuenta. Bueno, pero actuar en solitario y sin ningún tipo de acompañamiento musical puede ser un verdadero problema. No querría usted tener algún... No lo necesito. Con mi voz es suficiente. Bueno, pero una voz en completo silencio mientras se escuchan las voces y la gente en la playa... Eso puede quedar bastante mal. Escuche nuestro instrumento. Si escucha nuestro instrumento, ¿lo reconsiderará? O mira así un poco con el cejo fruncido en plan... ¿Qué están haciendo? Y nada, simplemente espera a que termine y te hace lo que estáis haciendo. Vale, pues saca tu instrumento. Sí, lo tengo detrás de esas palmeras. Ayúdame a traerlo, Percival. Vale. Mientras acercáis a las palmeras, él se queda mientras ensayando y gesticulando. Vale, ¿qué vais a intentar? Percival, tú tenías una bolsa mágica, ¿verdad? Sí. No, un sombrero. Un sombrero mágico, muy bien. ¿Puedes intentar sacar cosas como concepto? Cosas. Sí. Me da igual lo que sea. Cosas, como concepto. Cualquier cosa. Sí. Adelante. Saca la tirada y me dice que me diga... Que me diga Chicutrino qué es lo que ha sacado. No sé. Intenta alguna cosa que suene al golpearse o que tenga un sonido curioso. No sé. Saca algo. Vale. Por aquí tenemos el mapa y mis herramientas. Sí, sí. Vale. Y ya veré yo qué hago. Pues tengo que sacar seis dados, vale. Vale. Lanzar. Lanzar. ¿No sale? Vaya, parece que se me ha aleado otra vez. No sale. Maldita sea. Los dados siempre fallan cuando... Maldita sea. Cuando menos lo es. Vale. Ahora. Tuma. Una pajita. Ha sacado una pajita. Vale, vale. A ver. Un cucharón. Podríamos decir que ha sacado un par de baquetas. No, 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 no. Percival gasta punto de habilidad. Venga, un punto de héroe, por favor. Punto de héroe, vale. Éxito. Quiero con tres. Vale. Vale, vale. Pues entonces, ¿qué quieres sacar? No sé. Adelante. ¿Qué quieres sacar? ¿Qué quieres sacar? Una batería de un sombrero. Una batería. No sé. No, que lo mismo tener una batería eléctrica. No, no, unos... Unos bongos de estos. O sea, que estamos en tema playero. Vale. ¿Unos bongos? Unos bongos. Madre del amor hermoso. Que es un barito, ¿no? ¿Cómo le acompañas canción con bongos? No sé. Bueno, tenemos unos bongos, ¿no? Vale. Pero es un posible de tocar. A ver. Con el mapa... Con el mapa y algo de cinta adhesiva que tengo. Y un par de piedras. Y las botellas con los refrescos. Quiero hacer que cuando golpee los bongos. Se mueva el papel, haciendo sonido de papel. Y resuene en las botellas un poco de aire. Entonces suene como el fum que suena en las botellitas. ¿Sabes? El... Vale. El típico sonido ese. Aéreo. Entonces, así golpeando los bongos sonará un poco de viento y... Y yo qué sé. Quiero con eso. Con inventar rápido y... Y ya está. Y la caja de herramientas y todo eso. Vale. Vale. Pues intenta inventar rápido. La caja de herramientas te daría un dado más. Puede usar... No es nada igual. Sí. Me cago en la leche. Bueno, gasto. Gasto. Nada, nada, nada. Gastamos punto. Gastamos punto. Gastas punto de héroe. Sí. Vale. Pues entonces apaña bien lo que sería tu invento de... No sé cómo llamarle. El... La flauta... El... 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 El percubotella. El percubotella. Se llama así. El percubotella. Se llama... No, mis. Son mis percubotellas. Pero no sé... No se puede decir las percubotellas. Son siempre mis percubotellas. Vale. Patentado. Patentado. Mis percubotellas, vale. Pero necesito que... Pero es como un muy aparatoso. Necesito que Percival lo sostenga. O sea, tenemos que cogerlo a la vez. Vale. De Percival coge... Coge mi percubotella. Y yo cogeré mi percubotella. Vale. O sea, cada uno a una, ¿no? Sí. Supongo que son dos bongos, pues con botellitas y todo eso. Sí. Vamos con el varito, ¿no? Y... Y recemos. Muy bien. Y... Vamos a tocar algo. ¿Habéis pensado en qué vais a tocar? Sí. Sí. Precisamente en eso estábamos pensando. Pues a ver. Tocamos el... El fura el ise. No, le decimos que cante e intentamos tocar a su ritmo. Vale. Yo más rápido... Yo los rápidos y tú... Como... Mira, tú tienes botellas más grandes. Bueno, tú tienes más botellas, entonces tú suenas más. Entonces yo hago todo ese acompañamiento fuerte, en plan el bajo. Y yo les doy los golpecitos de tonalidad principal. Vale. Y de vez en cuando agitamos el mapa. Vale. Muy bien. Puedes intentar convencerle. ¡Hola! Bueno. Hemos vuelto. Aquí tiene... Este es nuestro instrumento. Son mis percubotellas. Pero... Pero... ¿Qué diablos es eso? Eh... Ya... Ya... Ya verás. Verás que suena enormemente... Suena muy bien. Sí. Por favor, no... No me hagáis perder el tiempo. No, no, no. Usted no tiene que hacer nada más que ensayar como ha estado haciendo. Verá como su canción queda completamente acompañada. La armonía será ideal, señor. Tira por labia. A ver. Bueno, bueno. A ver, venga. Se mira rápido. Y entonces se pone... Mientras él está ensayando. Empieza a... A cantar. Y vosotros tenéis que... Que hacerme una tirada de... No sé muy bien. ¿Qué sería esto? Yo estoy interpretando. Yo puedo tirar espabilado o algo así. Podéis intentar hacer... Un farolero. No sé. Un momento. Es que no, no, tío. No hay nada que cojas que digas. Es que canción mágica no porque... Bueno... No, porque es que no la tenéis. No sé. Un instrumento. Bueno, y... No, tiene... ¿Tú cuáles tres tienes? No, no. Percival, ¿tú cuáles tres tienes? ¿Qué? ¿Qué tienes tú? Yo tengo apañado, majo y cerebrito. ¿Tú qué tienes? Yo tengo dozudo, farolero y espabilado. Vale. Podéis hacer una tirada conjunta entre... De apañado. Y espabilado. Y espabilado. Y espabilado. Bueno, también podrías... Apañado. Farolero. Lo que veas. Con mañoso que tiene Percival. Podría pasar algo. Y tú... Podrías hacerlo... O bien podría... Eh... Podrías hacerlo con amistoso. O también con apañado. No, no. ¿Era concierto de música? ¿Sí o sí? Sí, lo ha dicho. Sí, a ver. Es un... Ah, ha dicho... Ha dicho grupos. Yo también había pensado que podíamos hacer algún algo, pero no. Era grupo. Sí, sí. Un grupo. A ver, podéis hacer vosotros dos la actuación, pero... Que no, que no, que no. Que yo quiero el bollo. El bollo se viene. Vamos a convencer al bollo. Me invoña. Vale, pues podéis hacer una tirada conjunta de... O bien apañado por parte de Percival. No, de... Pepitas. O amistoso. Por majo. No, me viene mejor apañado. Percival de farolero. O mañoso. Me viene a mí. Yo tiraría por farolero. Que tengo, en fin... Que tengo cuatro. Vale. Tiramos a la vez. Sí. Una, dos y tres. Uh, rico. Un momento, porque también tiene que tirar él. No, si ya ha tirado, ¿no? No, él se refiere al bollo. Ah, vamos a ver. Vale, tengo que tirar. A ver qué es. Un momento. O sea, él tiene que salir bajo para que no... Para que... Es que el problema de esto es que tenemos que ganar el concurso. O sea, engañarle a él no sirve nada. Teniendo en cuenta que tenemos que ganar el concurso. Dios. Vale. Ah, tres a cinco. Vale, ganamos. Está hecho, está hecho. A ver, esto no sería para ganar o perder, sino simplemente que os penetréis con él o no. Sí, sí. Digamos que la señora Pepitas está soplando ahí concienzudamente. No, yo no soplo nada, yo le pego a los bongos. Bueno, sí, lo de los bongos y tal. Estás bien coordinada con él, pero Percival parece que falla un poco el ritmo. ¡Ah, no! Entonces el sonido no acompaña demasiado bien al señor bollo, al señor bollo de canela. Entonces cuando termina la actuación, o bueno, el ensayo, digamos, se acaricia un poco el bigote, diciendo, esto tendría que mejorar mucho para que cantara con vosotros. ¿Estás dispuesto? No, no lo he escuchado. A mí, que tendría que mejorar mucho. A mí no se me ocurre cómo mejorar unos bongos con botellas, yo no. Yo no sé de música, pero eso me parece creo que de lo mejor que puedes hacer. Conmigo no, pero quizá vosotros todos podáis dar un buen espectáculo. Por supuesto, no podréis ganarme ni en sueños. ¿Y si le metemos arena adentro y que cuando le damos se agite el sonido? No puedo convencerle para, no sé, para unirnos. ¿Qué? No, no parece muy convencido. Algo me dice que no va a haber bollo. Pues no, no, no quedamos sin bollo. Pues no hay bollo. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos solos? No, no, no. Vamos a hablaros a los fiesteros. Vale. ¡Hola! Pues ahí está. ¿Sabéis lo que es un mispercubotellas? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿De qué estás hablando? Pues que verá, se han cerrado los plazos de inscripción y ya no podemos entrar en el concurso, pero tenemos que entrar en la fiesta VIP. Entonces nos preguntábamos si podríamos entrar con vosotros. ¿Pero cómo que se ha cerrado? Pero si podéis inscribiros. No, no. No, no podemos. Sí te digo. Que no, pero ya, pero nosotras solas seríamos un poco aburridas. Espera, espera, le digo, es que nos ha enviado el príncipe. No sé qué. No vayas por príncipes, no te vayas por pacofiestas. No tires por ahí. Que yo soy bueno engañando, hazme caso. ¿Quieres tirar por pacofiestas? Hombre. ¿Por pacofiestas? Es verdad, paca, paca, francisca, francisca fiestas. Será paca, será paca. En este mundo es paca. Nos han enviado paca fiestas para unirnos a vuestro grupo. ¿Pero cómo es posible? Eh, porque somos muy amigas de él, de ella. Tira, tira parolero. Venga, a ver. Cuatro, ¿no? Sí. Eh, sí. Vale. Por favor. Iiii. Bueno, puedo tirar otra vez, ¿no? ¿No? Sí, por el seis. No lo veo. Un cinco, un seis, un uno y un dos. El seis puede volver a tirar. Tiro uno más, sí. Bueno, ¿puedo hacer éxito directamente o no? ¿Cómo? Hombre, si son, que si puedo hacer éxito directamente o no con el seis. No, el seis es para... Es que ellos tirarán, los osos tirarán. Ya. Vale, con la roja. Si superas el éxito... Vaya. Vale, un día todo éxito ahora mismo. ¿Vale? Sí. Vamos a ver. ¡No! Casi. Pero bueno, vosotros, ¿de qué vais disfrazados? ¿Dónde vais? Dejadme aquí con nuestro grupo y nuestra diversión. Vamos a ganar el festival. No podemos arriesgarnos. ¿Por qué no? Pero habéis escuchado siquiera nuestro... No lo necesitamos. Estamos perfectamente posibles. Somos perfectamente buenos como para ganar a todos vosotros. Somos cuatro, Sofie. Pero, por favor. Yo creo... ¿Me escuchan a otro? Yo creo, Percival, que vamos a tener que apuntarnos nosotros solos y a saber qué. Porque esto ya es una... Bueno, pero es que esto ya es una guarrada. O sea, nos quedan los duendes y a los duendes no me acerco. Soy racista. Así que no... No se me ocurre otra. Apuntarnos nosotros y hacer lo mejor que podamos con mis bongos... No me acuerdo qué era. Eso. A ver, con eso te voy a dar un más uno. Pero ahora me tienes que decir qué vais a cantar. Pero hay falta cantar, no vale la música como tal. Me tenéis que hacer una canción. Ay, Dios. No tenéis que... Me vienes a buscar a mí. ¡Ojo! ¡Ojo! No, pero... ¿Podríamos hacer algún tipo de baile tribal o algo así de invocar lluvia? O sea, no magia, pero algo así como la... Como el bongo este tiene pinta de cosa tribal. Y hacemos una pseudo-danza de saltitos. A ver, digamos que las categorías que veis que están usando... Es un barítono y un fiestas. Es que no... La balada, el rock and roll, el rap y la ópera. Más o menos ahí, entre esas... Es más o menos entre esas. Te juro, no se me ocurre a dónde quieres llegar a parar con esto. Bueno, no, pero precisamente como ellos están haciendo baladas, óperas y cosas... Y nosotros hacemos una cosa más rara. Se van a quedar diciendo... Madre mía, esta gente revolucionaria va a ganar. Son millennials. Vamos a ganar por millennials. Que sí, que sí. Hacemos una danza tribal. Hacemos una danza tribal de la leche. Vale. O sea, ¿cómo lo vas a interpretar eso? Pero tenemos que interpretarlo de verdad. Si queréis, si no... Pues no sé, mientras golpeamos los bongos... O sea, nos hacemos... Bueno, puede uno golpear los bongos y el otro bailar. No, damos saltitos. Primero saltas tú, luego salto yo. Primero saltas tú, luego salto yo. Y el que cae golpea el bongo. Y eso mientras hacemos... Luego, en algún momento, nos damos vueltas, golpeamos a los lados, de vez en cuando le damos al mapa... Si es que puede ser muchas cosas. Tú créeme, con que al principio yo salga y diga que esta es una danza tribal de tu pueblo, tú que no se sabe lo que eres... Para sacar la lluvia y hacer... No, para aumentar el buen rollo, está ganado. Está ganado. Y verdad. Y nos podemos disfrazar con hojas o algo así para... Exacto, exacto. Con hojas en los pezoncillos que se os gustan. Vale. A ver cómo sale todo esto. Pues yo espero victoria clarísima. Bueno, ¿os inscribís entonces? Sí. Sí, sí, sí. Como grupo, como bueno, como dúo. Nos llamamos... Nos llamamos... Ula, ula. Chispitas de helado. Chispitas de helado. Chispitas de helado. Pero no tiene sentido si nos inscribís en la danza tribal. Lluvia mágica. Nos llamamos lluvia mágica. Me gusta, me gusta. I like it. Vale, vale. Madre mía, esto me está haciendo más gracia que muchas cosas que he hecho muchos roles, te aviso. Esto está bastante bien. Vale, vale. La lluvia mágica. Somos la lluvia mágica. Cuando os inscribís... A partir de ahora el resto de aventuras en nosotros, haciendo la lluvia mágica por todo el país de U. Vamos. Lo mejor que se ha inventado en el rol. Es una campaña aparte. Es un DLC de la lluvia mágica. Totalmente. Bueno, pues... Ahora... No, 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 no. Aquí lo vamos a hacer bien. No, 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 lo vamos a hacer bien. Te voy a pasar yo una danza tribal. Vale, venga. Al Discord, te voy a pasar yo una danza tribal al Discord. Y te la vamos a poner. Mientras tanto, describe cómo hacen los demás. Yo te la busco, yo te la busco, tranquilo. Vale, el concurso va a dar comienzo. Sentador. ¡Chuches! Humanoides, señoras, duendes. De todo el país de A. Vais a presenciar el festival del mar de algo con nosotros, los primeros concursantes. Y empiezan ahí a aplaudir todo el mundo. ¡Wuuh! Aparecen los osos fiesteros. Una especie de... Ya la tengo, eh, ya la tengo, que vayan tirando, pero ya la tengo. Vale, ahora pásamela ahora cuando pueda. Sí, sí. Y aparecen los osos fiesteros con sus instrumentos, en plan, rollo, guitarra eléctrica, una batería. Cosas que vosotros no tenéis de momento. Vaya, qué pena. Y empiezan a tocar. Lo hacen en su manera fiestera máxima. Y vamos a ver qué tal lo hacen por su lado. Porque tengo que sumar varios dados aquí. Ah, pero que de verdad podemos perder. Sí. Pensaba que esto iba a salir bien. No. Y ahí va. Adiós. ¡Uh, Dios! Ese ha dolido. Tienen cinco. No, no. Tres, un, dos, tres, cinco, cinco, seis, siete. Tienen siete éxitos. Siete de... Siete, tío. Siete de doce. Sí. Eso teniendo en cuenta... Nosotros no vamos a tirar con todos los dados. Eso también teniendo en cuenta. ¿Cómo que no? Ah, no sé. He supuesto que no. A ver, vaya a tirar con los dados que necesitéis. Pues eso. Todos. Vale, no. Luego, en este caso, se sumarían los dados que tenéis entre... Sí, no, claro. He supuesto que se sumarían los nuestros, pero ¿cuántos de cada uno? Claro, eso ya tenemos que ver. Vale, vale. Porque cada uno sería con algo diferente. Vale. Con majo, yo diría. Tú con majo y... O puedo ser mañoso para inventarme coros o cosas así. Sí, con farolero. Podrías tirar con farolero, pero bueno. Con farolero. Lo importante es ver. Vale. Pues... Los osos han hecho una actuación magnífica. Ahí todo el mundo... Pues... Más, más, más. Entonces aparece el siguiente... El siguiente grupo. La boy band de cinco... Los cinco jóvenes duendes. Y... Comienzan a... A cantar. En este caso serían... Estos dados. Vale. Cuatro. Cuatro, ¿no? No. No han estado muy bien en esta noche, los duendes. Parece que han ido desafinando. Y al final... El ritmo lo han perdido bastante. Y hay un... Se calma un poco esa pasión que había en el público. Como en plan... Vaya aburrimiento. Aquí estos... Estos duendes no han dado la talla. Y por último aparece... El enorme bollo de canela. Que os rechazó. Bastante. ¡Bú! ¡Bú! Caca de la vaca. ¡Qué mal suena! No ha empezado a cantar. ¡Qué mal suena! Caca de canela. Empieza a cantar ahí una ópera. Aclarándose la voz. ¡Venga, ópera! Un éxito. Óperame esta. El bollo... El bollo se ha quedado sin voz a mitad de la actuación. Y no ha podido... No ha podido cantar muy bien. Pero bueno, ha hecho lo que ha podido. Y llega el momento de... ¡Lluvia mágica! ¡Lluvia mágica! Sí, pues espérate a escuchar la música. Al final no nos hemos hecho los ropajes con hojas y esas cosas. No, sí, sí. Porque el festival ha tardado tiempo. Sí, sí. Ha pasado. O sea, es de noche. Es de noche, vaya. Y eso nos suma algo, pero es que si no... Vale. Tenéis por idea, tenéis... Más... Venga, un más dos. Más dos dados. Uf, menos mal. Cada uno que tira un dama más. O sea, yo tiro majo... Más lo que sería mixtoso Olavia o eso no se cuenta. No. Vale. Majo. Pues cinco dados. Y tiramos más uno, ¿no? Cada uno. Para el oro. Sí. Y tenía... Sí, más uno. O sea, cinco cada uno. Vale. Bueno. Pon la música y le damos. A ver, ¿dónde está...? Te lo he pasado, Valdi. Sí, te lo he enviado a Discord. A tu privado. Vale, vale. Es lo más... Es lo más parecido... Sí, es de YouTube. Es lo más parecido a una danza tribal que se me ha ocurrido. Uy, va. Un momento, porque vosotros no lo escucháis, ¿verdad? No. Pero si se escucha el sonido del navegador... Es que tendrás que quitar la otra música, a lo mejor. Claro, tengo que quitar esta. O las tengo que compartir aquí. Ventana. Cinco o seis, ¿eh? Por favor, ¿eh? A ver. Sí, tómate el tiempo que... ¿La escucháis? No. No. Ahora. ¿Y ahora? Ahora. Vale, pues... ¿Cuándo me digáis? ¿Esta es la canción? Sí. Es una danza tribal, ¿eh? Muy tribal. Pero si no... Ahora no se escucha, ¿eh? No, ahora no se escucha. La ha parado. No, la he quitado, la he quitado, la he quitado. Vale. Vale, pues le doy. Lanza el dado cuando yo te diga, ¿eh? Coordinación. Vale. Tres, dos, uno, ahora. La semana ha quedado otra vez. No, no estamos coordinados. Da igual, tira, tira, tira. Voy, voy. Voy, voy. Seis. Pero los seis se los podemos volver a tirar, ¿no? Sí, sí. Espera, cuando yo te diga. Tira de nuevo. Vale. Momento. Un dado, ¿eh? Tres, dos, uno, ahora. Siete. Otro seis. Eso son siete. Puedes tirar otra vez. Ahora. Toma. Ocho, vale. Qué chico. Adiós. Ha funcionado la mierda esa del cachivache. Vuestro Miss Bongo. Percubotellas, percubotellas. Mis percubotellas. Mis percubotellas. Pues han servido para ganar la ronda del festival. Todo el mundo aclama a Lluvia Mágica. Suena en todo el escenario. Y cuando termináis la canción, que está a punto de acabar, vamos a dejar un momento. Es la pollísima esta canción, ¿eh? Te lo digo. La verdad es que sí. Yo conocí a este grupo. Con subido a nadie. Es un grupo como muy chungo. Pero es la canción. La canción esta es famosa porque es en Star vs. The Forces of Evil. Star contra las puestas de mar. Es el tono de llamada de Marco. Entonces suena como varias veces. La canción literalmente dice unicornio espacial que viaja por el universo enviando arco iris a la humanidad. Qué bueno. ¿Cómo se llama la canción? Space Unicorn. O sea, busca Space Unicorn y si tienes 20 minutos libres en YouTube, te miras las canciones que tiene porque es una parafernalia. Tiene una cosa como el robot de los gofres no sé qué. Y son todo este estilo. Tecno chungo. Es la definición de purpurina hecha música. Continuamos. Me encanta. Me encanta. Soy fan. El mayor fan ahora mismo. Space Unicorn. Está todo el público súper emocionado con esta actuación. Esta maravillosa actuación. Y bueno, cuando la termináis, tienen que deliberar los jueces, pero básicamente se sabe que lo habrá sido todo genial. Y en unos instantes aparece el presentador y nombra al ganador que es Yuya Mágica. Nos abrazamos y todo. Nos abrazamos. Llegáis allí, os presenta, os coge del brazo y... Sí. Y nada, pues habéis ganado. Os hace entrega de un vale por pase VIP a la fiesta del chiringuito. A la gran fiesta. Vamos. Lo hemos conseguido. Bien hecho. ¿Y qué hago con el cacharro este? ¡Bum! Al suelo. Me olvido de eso ya. No quiero volver a tocarlo en mi vida. Me quedo el mapa y de eso que se vaya a la mierda. Alnazo, por si no entiendes lo que está pasando, si sigues ahí, estamos jugando ahora de aventura y acaban de ganar un concurso de... Hostia, vale. Me has dejado muy... Me has dejado muy rayadísimo. No sabía con quién hablabas. Vale, vale. Sí, sí, el supuesto era con el chat. Dios leche. ¿Quién es ese hombre? Y no... Y no... Entiendo que ahora mismo no sepas qué pasa, qué está pasando aquí. ¡Hemos ganado! Eso es lo que ha pasado. Estamos jugando a rol de hora de aventuras. Vale. Pues nada, ya tenéis el pase VIP. Pero si no... Si todavía no es suficiente para vosotros, todavía quedan otro tipo de concursos para... No. Para tal. Si no, simplemente pasamos al día siguiente. La reina hielo, la reina hielo. ¿Anoche no queréis hacer nada más? No, por favor. Bueno, ¿hay más concursos de qué? Hay otro concurso. He tirado la... He tirado la cacharra al suelo y yo no puedo correr. Da igual, da igual mañana. ¿Quieres intentarlo y te transportas? Que llevas como todo el rol intentándolo. Hombre, pues no es una mala idea. Dale, dale. Yo me voy a sobar. Venga. ¿Cómo dices? Que sí, que mi personaje se va a sobar y que él sí quiere que haga la carrera. Así es de noche y a la mañana siguiente vamos con la reina. Pero no se supone que la reina... No, pero la carrera... La carrera sería a la mañana siguiente. Pero la fiesta es también a la mañana siguiente, ¿no? Sí, será mañana. Bueno, vale, pues nada. Vale, da igual, da igual. Que sea la... Que sea la... Dormimos y la fiesta ya, porque... Venga, dormimos y la fiesta. Ya es mucho parafernalia. Ya nos hemos tenido mucha suerte y ya yo creo... Vale. Muy bien. Es que qué chorra. Qué chorra nada. Era yo que tocaba muy bien. Pues nada, si dejáis pasar ya la noche, amanece y estáis ya después de haber pasado una noche también así, un poco entre fiesta, de vítores, de gente que quiere vuestro autógrafo y tal. Sí, lluvia mágica. Lluvia mágica. Pues de toda la vida. Ahora mismo pasa el día, algunos reconocen de la noche anterior y bueno, si no queréis hacer nada más, simplemente pasamos a la noche. Sí, a la fiesta y adelante. Sí, vamos, vamos, adelante. Vale, pues está ya anocheciendo y de entre todos los chiringuitos y cabañas que hay por ahí en toda la playa, sobresale, como ya he visto antes, el majestuoso y enorme chiringuito construido entre madera y cañas. Es bastante grande, más de lo que cabía esperar. Cuando os acercáis veis que el piso tiene una altura considerable, con terrazas incluso, tejadillos cubiertos con hojas de palmera y tal. Y el local llama todavía incluso más la atención de noche cuando se encienden las luces del interior. Y las guirnaldas de luces parpadean en colores ahí en el exterior. Todo como, todo muy de fiesta, ¿no? Un ambiente muy de fiesta. Muchos bañistas que había en la playa que han puesto sus mejores galas, sus mejores ropas veraniegas para entrar al local, que es el local más de moda en la costa. Hay una gran cola que da la vuelta al edificio con gente que espera la entrada y llega gente de todo el reino. Bueno, vosotros que tenéis el pase de VIP, pues podéis saltaros la cola. Y en la entrada veis un duende enorme con gafas de sol en plan así segurata, ataviado con un traje negro y anillo en la oreja. ¿Podemos poner nuestro traje de gala? Bueno, vestidos. ¿Tenemos? Yo voy de lado siempre. Hombre, yo seguro que tengo. Yo voy siempre vestido de lado, a mí no me busques. Bueno, pues yo sí, yo me quiero poner un vestido. Vale. A ver. Un lacito, sacame un lazo a mí, porfa. Venga, a ver. Joder. Vale, pues... Pues sacas ahí. Tocar no, pero sacar cosas del sombrero sí, ¿eh? Sí, yo sí. Lo del lacito te lo saca ahí bien mono. Y... ¿Qué más quieres sacar? Un vestido. Vale, pues un vestido de gala que le sienta bien a Percival. Ya no va como así, como un mago así, ladronzuelo, anejoso. Y nada, os paráis frente al duende y os dice... Pases, por favor. Se los entregamos. Oh, adelante, adelante. Por aquí. Os hacen... Os señala para que... Ahora no oímos la música, ¿eh? Ahí no. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Que se me ha olvidado que había quitado antes la música. Eh... 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 No tengo... Cambiar, 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 cambiar. Aquí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Pues estáis... Eh... 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 Os hace pasar... Ante... Ante las... Las protestas del resto de... De clientes. Viendo que pasáis vosotros antes que ellos. Os, os, os. Somos lluvia mágica, por favor. Le saco la lengua ahí. Dentro del local, eh... Pues se puede ver grupos en directo de diferentes bandas que tocan en cada planta del chiringuito. Y veis unas grandes escaleras de... En forma de caracol, o sea, en forma circular. Hechas de caña y lianas que atraviesan todo el edificio. Desde... Desde... Abajo arriba. Ah, ¿eh? Qué guapo, ¿no? También hay barras de bar... Donde... Donde se... Sirven zumos combinados. Eh... Ahí... No sé... Los... Los típicos... Los típicos... Sí, los típicos... Licores así... Servidos en cocos y... Y piñas. Con sombreritos. Así... Con sombrillitas. Por lo sabiendo. Y la gente... Los camareros van con... Camisas de... Camisas hawaianas. Collares de flores. Y con el pase VIP... Os dicen que podéis... Eh... También... Cualquier... Podéis tomar cualquier cosa. Lo que os apetezca. Y sin hacer cola. Uh... Vale, pues... Yo me pillo un mojito, venga. ¿Un mojito? ¿Un mojito? No, no. Un vodka limón. Joder. Creo que no sirve mucho alcohol en esta zona. Bueno, pues... Si que me de una piña. Family friendly. Yo quiero un helado... Yo quiero un zumo en una piña. Yo quiero un helado de vainilla. Vale. ¿Te vas a tomar un helado de vainilla? Es un canino. Sí. Lo digo con cara completamente neutra. Un helado de vainilla, por favor. Sirviendo. En marcha. Más que un helado, un batido. Sí, un batido frío de vainilla. Vale. Pues bien. Os sirven todo lo que vosotros pidáis. Yo quiero un zumo en una piña de esas. Un zumo. ¡Marchando! Mientras escucháis la musiquilla de fondo. Vale. ¿Y qué vamos a decir? Pues, veis que la gente se está divirtiendo. Disculpe, camarero. Oh, sí. Dígame, dígame. ¿Ha visto si ha venido ya mi amiga? ¿Tu amiga? Sí. Ah, no se lo ha dicho. La reina de hielo. ¿Ha venido ya? La reina de hielo. Sí, por supuesto. Debe estar... Debe estar por aquí. ¿Y no le ha dicho que íbamos a venir? Ay, qué olvidadiza. En fin, vamos para allá. Muchas gracias, camarero. Creo que deben estar arriba del todo. Está bien, subiremos. Muy bien. Qué pícaro. Vale. Para arriba, sin pensarlo. Subimos. Espero que no sea como en la película esta de fiestas universitarias y no tengamos que hacer un juego de ver en cada piso. Porque entonces va a ser un problema esto. Tranquilo, tranquilo. Si subís, vais directamente. Bien. Para arriba. Para arriba. Llegáis. Llegáis hasta el último piso. Y por fin, encontráis a la figura que esperabais. A un rey de hielo. Que en este caso está riendo, canturreando. Mientras él mismo está sirviendo batidos y cósteles a la gente. En plan ahí... Pero el rey... Pero es rey. El rey. Ah, no es reina. No es reina, no es reina. Vale. No, no. Está el rey que está sirviendo cósteles a la multitud. Y la multitud empieza a vitorearlo. En plan... Hielo, hielo, hielo. Rey, hielo, hielo. Hielo, 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 hielo. Y entonces están ahí pasándoselo pipa. Parece que realmente el rey hielo se siente feliz con toda esta atención que está recibiendo. Lanza al aire sus costeleras, la recoge al vuelo. Varios príncipes y heroínas del reino lo miran mientras hace sus cosas. Y aparte de eso, Simon, sin vestir lo típico que lleva por túnica, la túnica larga esta, la ha cambiado por algo más ligero, una de manga corta, de azul, pero estampada con palmeritas blancas. Y en la cabeza, en lugar de su corona, lleva una especie de sombrero así de explorador. Además de esto, veis también a la reina de hielo, que está a su lado, también sirviendo zumos y combinados. Y lleva también una ropa así ligera, veraniega, de color azul, con símbolos así de olas, gaviotas. Y también, en vez de llevar su corona, también lleva una especie de... Bueno, sí, un sombrero de paja y tal, con una cinta morada a su alrededor. Y veis que eso, están vitoreando, están aplaudiendo. Pensad que esto es el sueño de... Sí, sí, sí. No me había dado cuenta. Pues eso, toda la atención hacia ellos. Y entonces, ya tenéis, bueno, tenéis acción libre. Ahora, ¿qué vais a hacer? Creo que acercarse directamente va a ser muy difícil. Sí, yo en plan me acercaría vitoreando en plan. Se me ocurre otra forma de hacer que se tranquilicen. ¿Cómo? Mi tortita ha palmao. Mi hamburguesa ha palmao. Mi perrito ha palmao. Eso sería muy meta, ¿eh? Pero no, no, no. Será muy meta, pero no, no, no. Nos acercamos también, eso, vitoreando e intentamos decirle algo al rey hielo. Si conseguimos, quizá tendríamos que pensar algo para decirle, para que sepa que... O sea, algo que solo sepa él. Bueno, algo de su otro mundo. Algo que alguien de este mundo nunca le diría. Mencionarle a Princesa Chicle, diría yo. Le preguntamos dónde está la Princesa Chicle. Sí. No, venimos de parte de la Princesa Chicle y ven a hablar con nosotros. A lo mejor eso le hace interesarse. Verdad. O sea, lo que sea, tenéis que convencerle de que abandone ese lugar. Bueno, primero que venga a hablar con nosotros y luego ya le hablamos tranquilamente de que tiene que despertarse. Vale, vale. Pero primero que venga con nosotros y que se deje de fiesta. Vale. ¿Puedes intentarlo? Pues eso, nos acercamos a él diciendo eso. Hielo, 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 hielo. Y entonces, me pongo, como soy pequeñita, me pongo lo más cerca que pueda de él. Y digo, rey hielo, rey hielo, rey hielo. Te mira y dice, oh, jovencita. ¿Qué quieres? Toma, un zumo. Y te lo pone ahí. Muchas gracias. Pero, ¿me podrías dar otro para la princesa chicle? ¿La princesa chicle está aquí? Oh, sí. Se quedaría mirando hacia los lados en plan... Sí, ¿no lo sabías? Por favor, nos ha enviado a ella a buscarte. Si vienes un momento te lo... No me engañes. ¿Cómo va a estar aquí la princesa chicle? Voy yo y le digo que sí, que sí, que está aquí. Sí, nos ha enviado a nosotras. No, no puede ser. Tira algo de... Venga, farolero. Ah, vale. De labia o... Ah, puedo yo tirar eso, labia, para decir que venga, que venga, que venga. Que nos crea. Bueno. 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 Dos y... Y dos. Bueno, dos y dos. Madísima. Bueno, habías sacado tres, ¿no? Yo había sacado dos, lo mismo que él. Un seis y un algo y había tirado por ese uno. Vale, pues... No, no, chicos. No me toméis el pelo, venga, disfrutad de la fiesta. Está ahí bailando. ¿Pero de verdad que no quieres ver al príncipe? Bueno, es que ya se ha dicho que no, es que no. Sí, ya. Pues... ¿Cómo lo demostramos? Bueno, lo de cantar lo de la canción esa sería metal. Es que eso... O sea, básicamente es repetir la escena de ese episodio, ¿eh? Y aparte con los susos fiesteros. Sí, sí, no, o sea que hay un montón de gente de fiesta, pues les quitamos el buen rollo. Sería repetir lo mismo. ¿Podemos hacer eso? ¿El qué? Cantar la canción de Mi Tortita Palmao. Eh, hombre... Nada, pero el rey hielo... O sea, nada, nada, igual. La idea es que el rey hielo no os haga caso. Pero claro, si ya... ¿Qué otras cosas le podéis decir? Pensad en qué otras cosas podéis decirle para que eche de menos su hogar. ¿Gunter? O Marcelin te echa de menos. Eh, bueno, pero... Bueno, Marcelin... Marcelin... ¿Cómo que pasamos? Marcelin está... Para Marcelin, él es como es que es su amiga, pero no, no es... Él no recuerda a Marcy. Es como de su pasado. Ya, pero no recuerda a Marcy hasta ese punto. No cuando es el rey hielo. Eh... Pues no sé. Fin y Jake. ¿Podríamos tirar por Fin y Jake? Son sus amigos. Él se puso muy... Son mis mejores amigos. A ver, a ver qué le... A ver qué le pongo a Fin y Jake. ¿En serio? En serio, rey hielo. Esto es de verdad. La princesa chicle te busca. Necesita que ayudes a Fin y Jake. Necesita un gran... Fin y Jake. Necesita un gran aventurero para una aventura muy peligrosa. Y dice que solo tú estás a la altura de Fin y Jake. Hasta ellos te han pedido que vayas a ayudarles. Él está mientras ahí colocando los zumos y tal. Y como que se para un momento diciendo, pero... ¿De qué me están hablando esto? O sea, él piensa que está todavía en su mundo. En plan en... Y bueno, pues tirado un poco por... ¿Lo mismo? Por labia. No, amistoso también. Esta canción... Esta canción es la del Battle Party. Sí. Es verdad. No puede ser. Es muy meta esto. Es la del Battle Party, tío. Y hacía que me sonaba un montón. Vale, tiro farolero otra vez. Nada, un 6. Solo uno. Vale. Ostras, ese juego existe. Voy a jugar ahora mismo. ¿Has tirado? 6, 5 y 4. Bueno. Y puedo tirar otra vez, ¿no? Sí, el 6 lo puedes tirar de nuevo. Vale, guay. Vale, vale, vale. Pues se queda así un poco cabizbajo. En plan... ¿De verdad me están buscando? Por supuesto. Eres el mejor aventurero de todo el reino. Guau. No me... No podría haber imaginado algo así. ¿Y qué voy a hacer con toda esta gente? La reina de... La reina de hielo puede ocuparse. Se la ve bastante... Vale, sí, sí. Venga. Reina, ¿te ocupas de todo? Y la reina se queda así como mirándolo... Eh... Así... Eh... Indicándole con los pulgares. En plan... Sí, claro que sí. Déjamelo a mí, papu. Vale, pues... Joder. Déjamelo a mí. Y nada, el rey hielo se... Se acerca a vosotros. En plan... Guau, chicos. ¿De verdad habéis venido aquí a por mí? Sí, sí. Os lo agradezco muchísimo. ¿Dónde están ellos? Pues verás. Es muy... Es muy fácil. Tienes que hacernos caso en todo lo que te digamos. Guau, pero... Me gustaría verlos. Sí, les verás enseguida. Primero... Vamos a un lugar más tranquilo, si quieres. Vale, vale. ¿Qué haremos? ¿Ha estado bien? ¿Qué hacemos? ¿Le despertamos? Es que... Se me diría de decirle... Concéntrate y despiértate. En plan pseudo-hipnotizarle. Pero es que no sé si no... No, convencerle que está durmiendo y que se despierte. Porque si no, ¿qué? Es que no... Claro, claro. Voy a ver qué hacéis. Voy a decirle, si quieres irte, primero te tienes que despertar y luego... Exacto. Pues una vez salimos de la fiesta y tal, ahí en la playa, un poco apartados. Vale. Rehielo. Rehielo. Lo que vamos a decirte es muy importante. Finn y Jake te necesitan. Pero para eso, primero tienes que despertar. Se te queda mirando así como... Despertar, si ya estoy despierto. Eso es quizá lo que puede parecer. Pero resulta que un malvado hechicero te ha... Dormido, sí. Y te ha hecho creer que estás en una fiesta cuando en realidad no estás en el reino de Wu. No, no puede ser. ¿Cómo van a hacerme eso a mí? Al rey de hielo. Tienes que creer en nosotros. Finn y Jake te están buscando. Pero para ello, tendrás que cerrar los ojos e intentar despertarte. No sé, no sé. Bueno. Tienes que confiar en nosotros. ¿A una tirada de amistoso? Me cago en la leche. A ver, amistoso tenías... Cuatro más uno, cinco. Vale. Vale. Y... Persiba, ¿le ayudas a convencerle? No sé. No se me ocurre cómo. En plan... Está ahí como... Está cerrando los ojos, pero... Sí, la princesa chicle te necesita. Sí, no. Dile, dile... Usa la lógica. Dile que si no... ¿Cómo íbamos a conocer la princesa chicle? Si estamos... Bueno, claro. Es que él no sabe que está en... Dile... Háblale de... Bueno, eso. De que el mundo es súper... De que este mundo es súper absurdo. ¿Por qué hay una reina de hielo si tú eres el único y gran poderoso rey hielo? Es porque te han... Te quieren confundir. Claro. Se queda así... Cierrando los ojos. No tiene sentido. Vale. Bueno, si quieres tirar el otro, pero... Con esto ya basta, ¿no? Bueno. Sí. No tiene sentido nada de esto. La princesa chicle. ¡Gunter! ¡Gunter! Se queda ahí... Piliando. Y de repente... Es como que todo empieza... A desdibujarse. El rey hielo empieza a desvanecerse. Y todo... Y todo a vuestro alrededor va desapareciendo. Los chiringuitos ya no están. La playa... Parece un fondo blanco. Y... Y todo de repente se queda a oscuras. Después de unos instantes... De repente... Despertáis de nuevo. Estéis en las camillas de... Del laboratorio de la princesa chicle. De vuelta a O. Y ahora volvéis a ser... Como antes. Vuelves a ser... Eh... Devilator... Eres señor Pepetas. Choco Díaz. ¡Oh! Por fin. Y Percival. Sigue siendo Percival, pero esta vez en masculino. Vale. ¡Oh! Me sentía muy raro. ¿Dónde está Mark? No lo veis ahí. No está en las mesas tampoco. Ha desaparecido de verdad. No. Ha desaparecido. No lo veis por ningún sitio. Y... Y la princesa os mira. Conforme os levantáis os da como una especie de... Una ligera sensación de mareo. Como si hubieseis estado soñando con algo. Pero la sensación que tenéis es como de haber soñado con algo bonito. Algo que... Que más o menos recordáis. Las acciones que llevasteis para... Para poder rescatar al rey hielo. Pero os cuesta mucho... Veros a vosotros mismos como... En ese mundo. ¿Vale? Como vuestros alter egos. Sí, sí. Y tenéis la sensación de que no erais vosotros mismos. Que estabais actuando de una forma rara. Pero bueno. Al fin y al cabo. Es un sueño que habéis compartido. ¿Vale? Vale. Y por último... Ojalá pudiera volver a escuchar la canción de la lluvia mágica. Qué buen grupo era. Lo recordáis vagamente. Pero sí que... Sí que entendéis que habéis hecho algo así. Y... Y ya de repente veis... Cuando giráis a... A vuestro alrededor. El rey hielo está en el centro. De la máquina esta que durmió. Ya descongelado. Ya no está con el cubito de hielo en el que estaba. Y... Está llamando a Gunther. Igual que él se durmió. Gritando Gunther. Empieza a despertarse. Gritándolo de nuevo. Y sobresaltado. ¡GUNTER! ¡GUNTER! ¿Dónde estás? Y cuando... Y de repente cuando ya se da cuenta que está en el laboratorio de la princesa Chicle. Dice... ¡Uf! Pero... ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Sí, sí! Muy divertida la fiesta de pijamas, ¿eh? ¡Muy divertida! ¡Sí, chicos! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡What the fuck! Le miramos hastiados. Tengo que volver a casa. Mis pingüinos tienen que estar desatendidos. Desatendidos y muy hambrientos. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¡Ah! Da igual. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hasta luego! Sí, eso era algo que diría el rey hielo. La verdad es que sí. Miramos por la ventana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fresquito! Por fin. Miramos por la ventana a ver si sigue nevando. No, parece que todo en el exterior ha parado de nevar. Ya no nieva. Y poco a poco la nieve se va derritiendo. Empieza a calentar el sol. Se han ido las nubes. Y os sentir un poco más reconfortado. Ya no hace tanto frío como antes, pero tampoco hace el calor que tuvisteis en el sueño. Bueno, princesa chicle, lo hemos conseguido. Hemos despertado al rey hielo ahí dentro. Muchas gracias, chicos. No sabría cómo agradeceroslo. Pues sí, con una bolsa. ¡Ah! Cierto, la bolsa. Bueno, te dan las bolsa, pero... A ver. Hemos solucionado el problema, el problemilla ese de la nieve. ¿Qué mejor que agradecimiento? ¿Qué, organizar una fiesta? ¡Vamos! No, gracias. No tengo ganas de fiesta. Yo sí, yo sí. Yo, Chuchelandia, sí. Yo empiezo a organizar ahí una fiesta enorme. Empiezo a llamar a toda la gente y... Y fin. Y os quedáis ahí en el país. Bien, bien. El vino de Chuchelandia. Bien, fin. Tentando y bailando. Bueno, pues hasta aquí llega la aventurilla. Qué final más abrupto. Pero sí, bien, bien. Si queréis decir algo antes... Cuando Percival se está alejando, pues supongo que no querrá. Así, esto ya como equilogo. Voy detrás. Percival, Percival, espera. Dime. Pero, ¿por qué no te quedas? No tengo ganas de fiesta. Bueno, pero ¿volveré a verte? Por supuesto. Al fin y al cabo somos compañeros de aventuras. Claro que sí. Bien, ha sido un verdadero placer. Adiós, Percival. Adiós. Y se teletransporta, por fin. Podrías intentarlo, pero... ¡Venga, inténtalo, inténtalo! ¡Venga, venga, venga! Dale, dale. Justo delante mía. Te teletransporta a tu casa. Uf, vamos. A ver, a ver. Esto sería... Estos serían tres. Bueno, podría gastar el otro. Usa tu punto de habilidad, que qué más da ya. Me da el punto de... No es si no lo tal. Ya está. Te transporto, por supuesto. Sí, sí, lo haces. Desaparece de tu vista, Perpetus. Y con una sincera sonrisa, miro hacia el cielo y le pego un pequeño traguito a mi batido de vainilla y vuelvo a la fiesta. Perfecto. Muy bien. Buen epílogo. ¿Qué pasó con Mark? Desapareció. Con Mark no tenemos... De la vida real también desapareció. Es lo que me ha chocado. Ni siquiera está su cuerpo ahí. No está, no está. Ha sublimado, de verdad. Ah. Una cosa que se me olvidaba. Tirad cada uno por pisparse. Omega Lul. Yo soy pisparse solo dos. Soy yo tres. Nada. No vuelvo. Vaya. Pues nada. A la fiesta, a su casa. Nada. Nada, venga, siga. Yo gasto mi punto de habilidad, que más da. Venga, va, yo también. Si me queda uno. Ah, no, me quedan dos. No, ahora te queda uno, ahora te queda uno. Vale. Pues lo gastáis y mientras Percival aparece en la ciudad de los magos, hay algo extraño. No, era la de los ladrones. Que recuerda. No, pero yo ahora vivo en la de los magos. Ah, vale, 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 perdón. Sí, vive en la de los magos. Entonces, algo extraño, como una especie de déjà vu, te lleva a mirar fijamente a un lado de la calle. En él, de repente, la mente te transporta al sueño que tuviste, en el sueño en el que estuviste inmerso, a la vez que el señor Pepetas también, cuando está volviendo al al reino de Suchelandia, ve en una de las pequeñas plataformas que han montado para la fiesta, lo todos recordáis, en el instante que estaba ese en el bosque, sedientos, como un pequeño caracol majo, con una sonrisa, os miraba. Y ahí se acaba vuestra aventura. Oh my god. Vaya. El hip, eh. Vaya. Qué dark. Lo estoy, Sara. Lo estoy con la historia. Y ya está. Y ya estaría. Muy chulo. Muy bien. Si me ha gustado. Bueno, espero que me haya gustado. Está curioso que no haya habido combate al final, que haya sido todo de la fiesta de de la canción. Sí, a ver, podría haber pasado, eh. Podría haber combate. Sí. Y de repente cogeis al rey hielo y os lleváis por la puerta. Ah, lo he supuesto, pero bueno. Sí, sí, porque... Era mi siguiente opción, en plan, si no se convencía de despertar, atacábamos y le tumbábamos y lo noqueábamos. Era una opción, pero claro, al final la habéis interpretado, la habéis hecho recordar cosas, así que... Bien, bien hecho. Muy bien. Y nada, pues ahí queda la aventura de hoy. Eh... Mavarilloso. Ha estado muy divertida. No sé si haremos... Espero que haya sido así. Me ha gustado. Sí, sí. Y nada, pues yo intentaré hacer alguna más en el futuro, no sé cuándo. Alguna aventura, ya no sé si de otra aventura o de otro juego, no lo sé. Mejor de grabar.